muy bien amigos ganaderos estamos desde la ganadería gs a continuación les presentamos algunos ejemplares disponibles por acá y quién mejor para contarnos algunos datos que giovanni por acá decimos giovanni que lo que estaba observando en pantalla los amigos hola christian bueno acá tenemos un lote de de 5 novillos o ya entrando a toretes gear están disponibles todos también tenemos unas dos terneras girolando y una ternera gear también disponible comentarle que estos terneros y ahorita vienen de potrero ya lo vamos a empezar a cuidar para para que se vean bonitos así como a los clientes les gusta pero son son terneros no son gear top como algunos otros que vendemos pero si son animales gear que le van a ayudar a mejorar la genética y también van a mejorar sus animalitos los que tienen encastado porque son gear que son animales levantados de buenas vacas y de buenos todos todos importados y de vacas salvadoreñas pero sí que están disponibles en este día que bueno giovanni incluso voy a hacerles una toma a nivel general porque lo conozcan uno por uno en lo más que se pueda para que ustedes puedan luego pues compartir una foto con giovanni ahí y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 no haya pérdida para los amigos que vengan del centro del país o del occidente o del norte por acá estamos también los amigos que vienen de honduras a ver nuestro ganado pues por acá los vamos a recibir con gusto ya no esperes más búscanos como el salvador en el campo dale like y comparte